Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en orientación migratoria con el interés de que la gente cada día se empodere, se conozca las leyes, los procedimientos migratorios. Pero nosotros tenemos el interés de que usted pueda viajar, como nosotros decimos, sin fraude sí se puede viajar, pero usted tiene que conocer los procedimientos y seguir con la exigencia que hace cada país. Por ejemplo, una de las cosas que nos estamos encontrando en nuestra oficina es la situación de que se está dando muchos dominicanos que tienen petición, proceso de residencia para viajar a los Estados Unidos y han tenido una petición. Entonces resulta que hay un detalle que algunos dominicanos no toman en cuenta y es que para todo el proceso final de otorgar la residencia antes de ir al consulado, usted tiene que hacer un perfil, poner una fecha para la cita, para la toma de la fotografía, las huellas y además también por lo menos 15 días antes o 3 semanas antes, usted tiene que hacerse los exámenes médicos. Los exámenes médicos son una exigencia que establece la ley de inmigración de los Estados Unidos y prácticamente todos los países, también la República Dominicana, cuando va a conceder la residencia a un extranjero, también le exige examen médicos. Estos exámenes médicos, señores, se tienen que hacer, pero el punto está que yo quiero llamar la atención. Si usted está en un proceso de petición, usted sabe que su proceso dentro de un año o quizás dos años, usted va a tener que hacerse ese examen médico y va a tener que ir al consulado. La idea es que usted previamente se haga una auto evaluación y además también vaya a su médico y se haga una evaluación para saber cuál es el estado de salud de usted. Porque nos hemos encontrado con muchos casos de ciudadanos que van, se hacen el examen médico, pero en el consulado, en el consulado les rechazan los exámenes médicos porque salió con un alto consumo en la sangre, de drogas, de algunas enfermedades que está prohibido, que si el ciudadano no está, según los estándares médicos, no está en condiciones, no lo van a dejar entrar, ni le van a dar la residencia para ir a los Estados Unidos. Por lo tanto, si usted sabe que dentro de dos años, o quizás un año, o en seis meses, usted está esperando esa cita consular, tome la medida de precaución, manténgase en estado de salud, evite las drogas, evite el consumo en exceso de alcohol, trate de estar usted en salud, de tal manera que cuando le hagan los exámenes médicos, que son dos consultorios que tiene la embajada de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana, que usted va a tener que ir a uno de esos dos consultorios, lo van a evaluar y si usted tiene alguna enfermedad contagiosa, usted tiene la sangre, el consumo de drogas, no le van a dar la residencia para viajar a los Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos, tanto los niños, los adultos, tomen la medida de precaución y si saben que van a ir al consulado y se van a hacer el examen médico, trate de estar en salud, si usted tiene problemas, si usted fuma también, tenga cuidado porque eso le puede salir el examen médico y le puede retrasar el proceso. En algunos casos, el consulado, si encuentra cualquier situación de enfermedad que no lo va a admitir a los Estados Unidos, le dicen que tiene que arreglar ese problema, tiene que ponerse en salud, pero eso le va a retrasar el proceso. Conojo de varios casos que se han tenido que retrasar hasta seis meses, un año y luego se hace el examen médico, sale bien y puede salir y puede recibir la residencia. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos que saben que están en ese proceso mantenerse en salud. En términos generales, todos tenemos que mantenernos en salud, pero especialmente los que van a ir al consulado, tienen que tomar esta medida de precaución y de seguro que su visa de inmigrar a los Estados Unidos será aprobada. Reiterarle como siempre, sin fraude, sí se puede viajar, no hay que hacer ninguna maniobra fraudulenta para usted con lograr su visado, siempre con la mejor actitud, positivo y con Dios. William Alcántara, orientando y dándole los consejos migratorios que usted necesita para viajar.